Bienvenidos a la hípica de gradura. Trae a tu caballo a nuestro centro. Potasoles. Fue seguro todos los meses por remontar a caballo. Además, te puedes llevar los mejores productos al mejor precio, como este casco por 3 euros, estos 10 a 10 y estas botas a 7 euros. Otros artículos que los puedes llevar por ejemplo muy bajos son estas botas por tan solo 2 euros y este sale costoso. Y si llevas 2 años con nosotros en la casa caballo, te puedes llevar esta bolsa para todo lo que tú quieras. ¡No te los vienes más! ¡Ven a conocerlos y ya divertidas!